Y hablando de industrias y hablando de maquinaria agrícola y hablando de todo lo que tiene que ver la industria relacionada con la actividad agropecuaria, tenemos el placer de recibirla en este 2022. Hablamos de la Presidenta de AFAMAC, Luciana Mengo, que estuvo reunida con más dirigentes de la provincia de Córdoba, con el Ministro Acastelo, comenzando quizás la actividad que tiene que ver con el ir y venir, más allá de que las conversaciones obviamente siempre están. Además, se ha reactivado la actividad protocolar, por llamarla de alguna manera. Hola, Luciana, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Vos sabés que te escucho muy entrecortado? No sé si ustedes me escuchan bien. Dejo wifi y paso directamente a datos del equipo porque te escucho muy entrecortado. Nosotros te escuchamos de manera perfecta, Luciana. Así que, como vos quieras, si podemos entablar el diálogo si no vemos qué cambio hacemos. Pero yo te decía que, bueno, se han reunido con el Ministro Acastelo después de un año 2021, que yo recién reflejaba algunos resultados que se han dado en lo que tiene que ver con el crecimiento de la maquinaria agrícola. Seguramente, para proyectar lo que tiene que ver dentro de la provincia de Córdoba, la actividad industrial para el 2022, ¿no? Bueno, no te escucho muy bien. Dame un segundo que veo, Marce, si me pongo con datos. Tomala, Francisco, así cambia. Esto es la tecnología que obviamente nos da la posibilidad de charlar de esta manera, pero a veces el tema del wifi todavía en la Argentina sigue teniendo alguna que otra cuestión en su desarrollo y en la señal que otorga. Y obviamente, cuando la señal de wifi no es buena, el zoom comienza a fallar, sobre todo en la charla y en el ir y venir de una nota. Por eso, Luciana, avesada en lo que es tecnología, inmediatamente cambia datos el teléfono para que tengamos un contacto más fluido. Ah, bueno, llegó la mosca de todos los días. Usted me pega el grito, señor director. Yo le manifestaba recién a Luciana que el inicio de la actividad protocolar tiene que ver con estas reuniones. Ahora sí, Luciana, ¿me escuchás? Así es. Bueno, mirá, yo comentaba que más allá de que las conversaciones siempre en época de vacaciones siguen, se inició protocolarmente ya la actividad en sí de lo que tiene que ver lo dirigencial. Estuvieron reunido con el ministro Castelo, me imagino, quizás para analizar los muy buenos resultados del 2021 y proyectar el 2022 en una Argentina que se presenta con un buen escenario productivo, pero con las alternativas que tenemos de inestabilidad muchas veces que hacen al país, ¿no? Sí, así es. Para pasar en limpio toda tu introducción, podría decirse que ya comenzaron las actividades formales de agenda sectorial, de la mano de metalúrgicos en este caso, que dentro de la mesa, que fue la reunión, fue solicitada por el ministro y el secretario de Industria de la provincia de Córdoba. Dentro del temario entró maquilería agrícola y bueno, allí pudimos establecer algunos puntos que vale aclarar que comparado con los otros sectores que estaban presentes como autopartistas y sector de instrumental médico o algún otro tipo de rubro. Por supuesto que menos quejas que el resto, pero sí tenemos temas de agendas muy importantes y estructurales, transversales a todos los fabricantes de la maquilería agrícola y bueno, de eso se trató este primer encuentro del 2022. Claro, el escenario del 2022 forma parte prácticamente de un contexto en el segundo semestre del 2021 que tiene más que ver con la planificación de la estructura productiva en cuanto a recibir los insumos correspondientes, a tener todo lo ideal para fabricar, que más allá de pensar en las ventas, ¿no? Hoy los industriales piensan más en la planificación de producción que en las mismas ventas que pareciera estar, no sé si asegurada, pero en un buen momento. Sí, nuestro aliado estratégico que sería nuestro cliente, el productor agropecuario, pareciera que no tuviera inconvenientes muchas veces de índole financiero, como puede ser un consumo más masivo como es la automotriz, que va dirigido a otro segmento, pero bueno, en estos momentos siempre hay que pensar no solamente en el inmediato, sino en el mediano y largo plazo. Como ya lo hemos comentado en el cierre del año pasado, tenemos nuestras ventas comprometidas por lo menos al primer semestre del 2022, pero con un montón de temas que tenemos que seguir tratando en la agenda política porque vamos atados a todas las decisiones de gestión política, como son las importaciones de insumos que no tienen sustitución en la industria argentina, y también lo relacionado con nuestra famosa ley de maquinaria agrícola, que todavía no ha sido tratada, ni ha sido discutida, ni se ha puesto sobre tablas para el tratamiento y la aprobación de la misma. Y en este sentido, bueno, le presentamos estos temas al ministro, el cual tomó nota, y bueno, estamos tratando de organizar una agenda conjunta con los representantes de la provincia de Córdoba. A su vez, Santa Fe haría lo mismo, y Buenos Aires estaría en la misma línea para poder acompañar la explicación y la aprobación de la ley de maquinaria agrícola. Esta ley de maquinaria agrícola nacional, que lo tratamos en el primer congreso de la producción el año pasado y que lo charlamos, es una ley que, como decís vos, está pendiente, el proyecto está... ¿Pasa algo parecido con la del Consejo de la Industria Argentina, que quiere potenciar las exportaciones? Pareciera que venimos a ritmo tortuga con estas cuestiones que forman parte de la política de Estado, que además tiene un comportamiento en cuanto a sus efectos a mediano y largo plazo, entonces sería de tratamiento urgente estos temas, ¿no? Exactamente. Como pasa siempre, los tiempos de la política son totalmente diferentes a los tiempos de la producción y a los tiempos del sector privado. Si pudiéramos participar de manera directa y tener alguna incidencia dentro de la toma de decisiones políticas, todo sería un poquito más dinámico y un poquito más rápido. Pero bueno, acá está en el arte de lo posible, como es la política, poder nosotros traccionar desde el sector privado con todos los actores, sean del partido que sea, a nosotros no nos importa la ideología política. Si nos interesa la ideología política que vayan a aplicar referidas a la productividad, que es el trabajo genuino que brinda, en este caso yo lo digo en nombre de la provincia de Córdoba, que es un sector que por supuesto lleva la delantera junto con la alimenticia dentro de lo que es la provincia y el interior sobre todo. Dentro de los temas que le planteamos al ministro está el tema de la ley, el tema de los recursos humanos, la capacitación, la movilidad, el tema de los convenios colectivos, la actualización, hay muchísimos temas de agenda. Pero bueno, la punta del ovillo en este caso tendría que ser la ley del maquinaria agrícola para que las leyes, las reglas, no las leyes, las reglas de competición del mercado local sean equitativas. La pregunta puntual tiene que ver con un escenario general. Se había dado una crisis global de producción con el tema de la pandemia a nivel mundial en cuanto a la dificultad también de recibir los insumos. Hoy, ¿influye más la continuidad de esa crisis productiva en distintos insumos que sí o sí hay que importar y que la industria metalmecánica necesita de afuera o también el inconveniente de la escasez y los flacos de la reserva del Banco Central en cuanto a dólares comienzan a trascender? Porque hay justamente trascendidos y algunas se transforman en información del que el Banco Central comienza a limitar el pago de deudas por parte de la industria en el exterior para justamente limitar la salida de dólares. En ese escenario, ¿cuál de las dos dificultades influye más? Y creo que no lo vamos a saber nunca, sin ser cierta, cuál es la estrategia real económica macro del gobierno nacional respecto al cuidado de la divisa del dólar. Está claro que con las exportaciones hay más ingresos de dólares a la Argentina, pero a su vez a los fabricantes les lleva cada vez más tiempo obtener liquidación de las exportaciones que hacen. Entonces, bueno, ahí se pone un poquito más difícil y una cosa va atada a la otra. Si somos fabricantes que queremos exportar, necesitamos insumos importados de producción no nacional para poder dar cumplimiento a la terminación de los equipos que después sí van a ser exportados. Hasta tanto logremos el desarrollo de proveedores locales y que la cadena de valor sea completa, creo que el planteo es ese, pongamos el foco en la cadena de valor, no solamente en las terminales, en la cadena total de valor y en el desarrollo de todos y cada uno de los proveedores. Entonces, es por eso la urgencia con la elaboración de la ley que nos dé un escenario más equitativo. Bien. En cuanto a lo que tiene que ver justamente el desarrollo del IDI venir en cuanto a las importaciones y exportaciones, puntualmente como AFAMAC, como institución, ¿han recibido alguna, no sé llamarla queja, pero sí observación de que ya hay empresas que le han solicitado no pagar las deudas en el exterior con los dólares o simplemente por ahora es un trascendido? No, 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 no hemos tenido nada formal, son conversaciones de catarsis que se podrían denominar catárticas, que podemos hacer, hoy tuvimos nuestra primera reunión de comienzo directiva, pero solamente a fines de marcar la agenda, vamos a ver qué pasa en la próxima gran exposición después de la pandemia que la tenemos ahora en marzo como lo es Expo Agro, ahí nos vamos a ver la cara de nuevo todos, vamos a ver qué pasa, qué circulación hay, qué movimiento hay, vamos a empezar a tomar de nuevo la sensación térmica que hay respecto a las intenciones de nuestros clientes que son muy cambiantes, ¿no? Porque si bien el productor del Grupo Ecuario invierte de manera permanente, él también toma sus recaudos en función de sus propios circuitos financieros, que parece una ironía, pero es como que estamos todos en el mismo circuito, pero a su vez cada uno está en su propio círculo, entonces es como que nunca tenemos la tranquilidad de poder trabajar de manera coordinada, ¿no? Bueno, siempre o nos quedamos cortos en lo productivo o nos quedamos cortos en lo financiero y nunca vamos todos alineados, ese vértigo es permanente. Bien, Luciana, no será la última vez que te requiera, obviamente, para charlar un rato, siempre es interesante ver el punto de vista de los industriales y lo pones muy en claro arriba del escenario, así que seguramente vamos a estar durante todo el año en contacto, gracias por atendernos, ¿eh? Te pido disculpas que me demore en la conexión, prometo que no va a volver a su sede. Y a tu disposición para... Anótese en la agenda usted que es una persona muy ocupada, 23, 24 y 25 de agosto, el Congreso de Agro y Algo Más, en la ciudad de Marcos Juárez, ¿eh? Acompañen. Nos acompañamos, por supuesto, ningún problema, ahí estaremos marchando. Ahí te esperamos, chao, un beso. Gracias, hasta luego. Ahí está Luciana Mengo, es presidente de AFAMAC, Asociación de Fabricantes de Máquinas Agrícolas de Agropartes, obviamente charlando sobre esa reunión de la que se habló de la actividad metalúrgica en general y particularmente de la miquinaria agrícola, estuvimos en contacto con ella para conocer algunos detalles de lo que va a ser el 2022.